Terapia de la Mañana En vivo en la Terapia de la Mañana por la 1160M también por nuestro canal de Noticias Generación News en Roku y por el canal de Ray Cruz en Youtube. Estamos transmitiendo en vivo la pregunta que tenemos esta mañana para usted, ¿Quién es Dios? Hicimos algo como si fuera un juzgado donde teníamos a una persona, como si Jesús estuviese sentado y preguntando ¿Quién es Él? ¿Él es el Hijo? ¿Él es Dios propio? ¿Quién es Él? O sea, ¿Por qué Jesús en ocasiones dijo cuando oren, oren al Padre? Sin embargo, en otras ocasiones dice que Él es Dios O sea, cuando los discípulos le preguntaban si lo habían conocido, Él dice Bueno, he estado mucho tiempo ¿Cuándo veremos al Padre? He estado mucho tiempo con ustedes Por otra parte dice Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre si no es por mí En esos dos puntos ¿Qué es Dios específicamente? ¿Qué es Jesús específicamente? ¿Es el Hijo o es el propio Padre presente en la Tierra en ese tiempo? Vamos a la línea telefónica Abrimos las líneas 407-930-1160 Tenemos a nuestra gran amiga Mamá Inés Buenos días, mamá Inés Dios me lo bendiga Buenos días Endición Yo voy a decir mi humilde opinión Adelante, adelante Lo que quiero es escucharlos Como dicen que hay la Trinidad Para mí Jehová, Dios Es el Padre Jesús Es el Hijo Y el Espíritu Santo Es el El Espíritu de Jesucristo Para mí, no sé O sea, que sí piensas que son personas distintas Cuando Jehová hizo el mundo Hizo al hombre Estaba hablando con su hijo Y le dijo Hagamos al hombre A nuestra imagen Entonces ¿Con quién estaba hablando? Jehová Dios Pregunto Bueno, estaban los ángeles y todo, ¿no? Pero Entonces Jehová Dios Estaba hablando con los ángeles O con su hijo Eso es una muy buena pregunta Mamá Inés Ahí es a donde yo Pregunto Porque no quiero confundirme En quién es quién Porque entonces Me quedaría sin creer en nada Bueno Dice una cosa, mamá Inés Algunos, ¿verdad? Dicen que Jesús fue un gran maestro Pero Como nosotros sabemos Él es mucho más que eso Los musulmanes lo catalogan Como un profeta Pero él Él es mucho más que eso De hecho, la Biblia dice En Colosenses 2.9 En él ¿Vie dice? En él Habita corporalmente Toda la plenitud de la Deidad Pero ¿sabes quién nos puede aclarar Esta noticia bien? Que se conoce bien este tema Nuestro amigo Miguel El Original Nos puede explicar A nosotros Y aclararnos ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? Si son diferentes temas Miguel ha estudiado mucho Este tema Buenos días Un abrazo Nuestro amigo Miguel Un saludo para todos Ahí estaba de vacaciones Por eso no había llamado Estaba por Guatemala Y El Salvador Te extrañamos Te extrañamos mucho A ti y al GPS Guatemalteco Y todos los salvadoreños Estuve por la tierra de ellos ¿Qué tú crees Sobre este tema? ¿Quién es quién? Imaginé mi humilde opinión Como dice ella Este De acuerdo a lo poquito Que yo he estudiado Este La palabra Dios O el nombre Dios La Biblia se escribe De diferentes maneras Según lo que he estudiado En prosa En poesía En comparación Y entonces Para uno a veces Poder entender Tiene que haber Los significados De las palabras Siempre me gusta mucho Buscar los significados A uno de los mismos nombres Porque los nombres En la Biblia Tienen significado Y ahí aparece La palabra Dios Por eso que se hace Una énfasis Que hay un solo Dios Verdadero La palabra Dios Es un título Pudieron llamarle Como un título Un atributo Porque la Biblia Lo menciona Así una característica Y esas características La mencionó La hermanita Anterior Hablando de las características De lo que es La palabra Dios Dentro de tantas Características Es la Que es Omnipresente Omnisapiente Es decir Omnisciente Es decir Que todo lo sabe Todo lo puede Y está en cualquier lado Esa es la palabra Dios Entonces Cuando la Biblia Dice que hay un solo Dios Verdadero Se refiere A una sola característica Verdadera Con esos atributos Que lo tiene El padre Lo tiene el hijo Y lo tiene En este caso Jesús Y la palabra Padre Hijo Y Jesús Y Espíritu Santo Son nombres También que se le dan Al ser humano Para que puedan entenderlo Pero los tres Tienen la misma característica Es decir Son omnipresentes Son omnisapientes Y por eso Y por eso que se le llama La trinidad Por eso que Jesús dijo Yo y el padre Una sola cosa somos Es decir Como una comparación Inclusive a Jesús Se le menciona También como el yo soy Y cuando a Moisés Le preguntaron Le preguntó Moisés Cuando te vaya Cuando vaya faraón ¿Quién le dijo Quién eres? Él no dijo Dile que te mandó Jehová Dijo Dile que te mandó El yo soy Y en la Biblia Aparece Jesús Como el yo soy Porque es una característica De una personalidad Específica Que tienen Las tres personas De la trinidad Por eso que se llama Trinidad No es una sola persona Son tres Porque si fuera una Jesús estuviera hablando Consigo mismo Cuando llamó al padre Y le dijo Padre Si es posible Pasa en esta copa Ahora él venía Aquí en la tierra Tomó forma de hijo Dice la Biblia Que se despojó Se despojó a sí mismo O sea Podríamos decir Entonces que Era para convertirse En un ser humano Por eso que él Era completamente humano Y completamente divino Ok Él es el mismo Él es el mismo Entonces No Él tiene las mismas Características Que tienen cada uno De los tres Ok Porque el Cristo Santo Tiene las mismas características A quien nosotros Le llamamos el padre Eterrenalmente hablando También tiene las mismas características De la unipresencia Todo lo que dijo La hermanita allí Para no repetirlo Ok Bueno La palabra a Dios Vamos a decir así La palabra a Dios Por eso hay mucha confusión Cuando dicen Hay un solo Dios verdadero Entonces hay uno solo No De forma que es una sola característica Porque la Biblia menciona El Dios de este siglo Ha cegado el entendimiento Hablando del Satanás Que también es un Dios Pero falso Bueno Miguel te agradecemos este tema Nos hemos quedado corto Con el tema Ya son las de 56 Me he ido por un minuto Arriba de la despedida Pero Héctor Samuel Un abrazo Nos veremos mañana En el programa En la terapia de la mañana Y a todos Gracias por estar con nosotros Claro que sí Mañana nos escucharemos En otra edición De la terapia de la mañana Tengan todos Buen día Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video